La Biblia dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna alguien diga la vida eterna ahora oiga esto la cual Dios que no miente alguien diga Dios no miente Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos el mensaje en este día es Dios que no miente prometió vamos dile el que está a tu lado Dios prometió y el no miente Pablo dice hay una esperanza de la vida eterna Pablo dice soy siervo y soy apóstol del Señor Jesucristo del Dios de los escogidos porque esa esperanza de la vida eterna vino a mí y Dios no miente y él lo prometió quiero que piensen eso porque la vida de un ser humano cambia cuando la promesa del Dios que no miente se cumple en esa vida es más en el libro de los hechos el mismo apóstol Pablo escribe quiero que oiga esto y reciba esto el mismo apóstol Pablo habla de su vida y la biblia dice en hechos el capítulo 26 o alguien vaya allí conmigo hechos capítulo 26 el versículo 4 declara la escritura Pablo dando testimonio de cómo su vida cambió y dice así la palabra de nuestro Dios versículo 4 mi vida pues desde mi juventud Pablo dice desde que soy un joven la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos que está diciendo el apóstol todos conocen mi vida todos saben de dónde salí todos saben cuando era joven lo que yo hacía mi vida desde joven la conocen todos los judíos que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo Pablo dice todos saben que yo era un religioso todos saben que mi juventud viví como un fariseo siguiendo la religión viviendo en la religión perteneciendo a una secta del fariseo y todos lo saben pero ahora y aquí está el cambio ahora versículo 6 por la esperanza de la promesa alguien diga la promesa por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres a quien le hizo Dios la promesa a nuestros padres dice Pablo ahora soy llamado a juicio que está diciendo está diciendo porque Dios le hizo una promesa a los padres de mi nación a mis padres de donde soy descendiente es que Dios me alcanzó con la vida eterna y por eso estoy en este juicio iglesia óyeme bien la Dios que no miente prometió y cuando Dios le da una promesa a los padres esa promesa viene para los hijos alguien me está oyendo voy a repetirlo cuando hay un padre cuando hay una madre cuando uno de los dos tan siquiera se para en la brecha y dice Dios yo creo tu promesa y ese padre o esa madre le crea a Dios que no miente sus hijos son marcados para que esa promesa se cumpla va a venir puertas abiertas para tu descendencia aún cuando tú no estés es porque cuando estabas en la tierra creíste y hiciste con Dios una relación de promesas cuando Dios te llamó al altar veniste cuando Dios te pidió sacrificio lo hiciste esa es la razón que vendrá bendición sobre tu descendencia Dios mío confirmaré el juramento que le hice Abraham tu padre multiplicaré tu descendencia lo haré como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras los nietos los descendientes y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente ve la promesa se conecta a la simiente y pueblo de Dios es la razón que en Gálatas Pablo no te escribe a los Gálatas y dice oh lo entiendo ya lo entiendo la simiente es Jesucristo no tienes que ser judío no tienes que ser israelita gloria a Dios por la nación de Israel son escogidos pero sólo tienes que creer en Jesucristo y la promesa viene a tu vida y a todos los que vienen de ti Aleluya en Abraham porque porque Dios vino a Abraham y caminó en medio de los animales usted lo ha leído usted sabe la Biblia y caminó en medio de los animales como una antorcha de fuego y Abraham le creyó a Dios y Abraham que no era nadie y Abraham que no tenía nada y Abraham que no sabía nada Abraham salió de su tierra y parentela Abraham lo soltó todo para que su pueblo su descendencia fuera una nación ante Dios que va a ser Dios con los tuyos depende si te aferras a la promesa de Dios Dios que no miente Dios que cumple Dios que jura Dios que juró lo hará es más sabes la palabra del Señor dice que esta es la razón que Salomón vino a Dios y le dijo Salomón no fue por Salomón fue por su padre David oh cuando un padre y una madre oran sus hijos tendrán lo que ese padre y esa madre ha orado solo a a a a a a a